Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Solórzano, soy defensora de derechos humanos y también soy beneficiaria de mecanismo de protección para defensoras y periodistas de gobernación, gobierno federal. Aquí están mis compañeros también, sanluisinos, somos todos de aquí, estamos en la ciudad de San Luis, Río Colorado, en el estado de Sonora. Por favor, compañeros, ¿se gustan presentarse? Mi nombre es Manuel Duarte Villa. Señor presidente, aquí en la situación que nos encontramos, no estamos tratando ni somos tampoco la familia LeBarón, pero somos mexicanos de nacimiento y queremos el apoyo. Requerimos su presencia en el municipio de San Luis, Río Colorado. Mi compañero Rafael. Mi nombre es Rafael Espericueta Campos, siempre al servicio de todos los sanluisinos, como también urge su presencia de usted. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, directamente a platicar con los ofendidos, no directamente a platicar con el presidente ni con la gobernadora. Gracias. Mi nombre es Treidea Quiñones Acosta, represento el sector ladrillero. Señor presidente, le hacemos la cordial invitación a que nos visite a San Luis, Río Colorado, de las injusticias que nos está haciendo el señor presidente municipal, Santos González Yescas. Gracias, compañeros. Señor presidente, yo como defensora de derechos humanos, tengo 22 años alzando la voz por todas las injusticias. Soy defensora independiente, no pertenezco a ninguna organización, mucho menos a ningún partido político. Jamás he estado en ningún partido y, discúlpeme, soy apartidista. Tengo una situación muy grave, que es la que quiero que venga y que ponga sus ojos en esta situación. Mi vida está en peligro. Estoy amenazada por toda la delincuencia que tiene, por toda una historia aquí en San Luis, Río Colorado, la delincuencia uniformada, que vienen siendo policías municipales, estatales y de vez en cuando federales. No meto las manos a la lumbre por ninguna corporación, pero sí reconozco que los policías federales son los que un poquito menos agreden, nos agreden aquí a los sanicinos. Tengo un problema muy grave, exageradamente grave. Tengo a mi sobrino secuestrado. A mi sobrino se lo llevaron los policías de San Luis, Río Colorado. Estoy denunciando directamente y señalando ante cualquier instancia al comandante de seguridad pública, Manuel Lugo Durón. Al comandante Morales Tur, no tengo su nombre, nomás son sus apellidos, Morales Tur, de la policía municipal. Solapados por el presidente Santos González Yescas, que se vanaglorea, que es muy cercano a usted, señor presidente. Tengo también directamente una amenaza del director de la AMIC, policía del estado, Manuel Morales y sus allegados, sus policías, que si yo levantaba una denuncia para pedir justicia y que me regresen a mi sobrino, como esté. No sé la situación de mi sobrino, si lo asesinarían, si lo tendrán secuestrado, si lo tendrán golpeando. No sé nada, no sabemos. Hoy, hace ocho días que está secuestrado. Los señalo directamente a todos estos policías porque tengo muchísimas denuncias de policías durante 22 años de víctimas sanluisinas aquí. Yo quiero que usted, señor presidente, venga y se siente conmigo para ponerle en sus manos certificados de violación sexual a los ciudadanos. Le muestro pruebas legales y denuncias públicas que tengo. Necesito que venga a ver esta situación. Como no hice caso de quedarme callada, porque no me voy a quedar callada, jamás me voy a quedar callada. Si he defendido a tanta gente, a cientos y miles de gentes, es ilógico que me vaya a quedar callada por mi propia familia, porque a mi sobrino se lo llevaron en represalia a mi trabajo como defensora. Y le voy a decir desde dónde empezó. Estas represalias empezaron desde hace un año por el caso único histórico que resolví, que se resolvió más bien porque yo fui la que trabajé, el pueblo y una servidora, el caso de Genaro en Abujoa, que es los únicos policías que están en la cárcel por haber asesinado a un joven. Por eso, Santos González me recibió con una campaña vulgar, sucia y fea de parte de esos que usted les dice fifis y les dice prensa vendida y no sé qué más palabras le dice. Aquí se quedaron cortas sus palabras, señor presidente. Aquí los pseudo periodistas más bien son encubridores de criminales o criminales porque señalo Alberto Sánchez Mares, un pseudo periodista ratero que robó por tres años en la nómina del Estado y él ha tentado contra mi vida. Ahora, quiero dejar constancia en este video y ante mis compañeros y ante cientos de personas de toda la República, principalmente en el Estado de Sonora, que les consta todo mi trabajo, mi trabajo limpio que he hecho. Mi vida está en peligro y la vida de mi familia está en peligro y señalo a toda a la corporación policiaca, a toda la corporación, pero principalmente a su director. Señalo a Santos González que lo está solapando y a la gobernadora porque pese a que tengo un amparo por mi seguridad que ya lo cedió el juez, todavía no tengo seguridad, no tengo quien me cuide. Mecanismo de protección para defensoras, aquí está. Estoy a la buena de Dios que no sé cuándo me puedan matar y soy beneficiario de mecanismo. Ya basta de tantas defensoras asesinadas. Aquí está mi voz, aquí estoy yo, que tanto que han difamado a mi familia, a todos esos pseudo periodistas que dicen que soy asesina. Tengo años invitándolos a que presenten pruebas. Ya basta de tanta difamación a las defensoras que realmente nos jugamos la vida por defender a nuestro pueblo, señor presidente. Por favor, le pido que voltee a ver este caso aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, y que venga a ver al que se dice muy su amigo Santos González Yescas porque está muy mal. Este pueblo está en manos de pura delincuencia uniformada, señor. Qué vergüenza. Aquí estoy yo, que no prometí nada para este cambio, para la cuarta transformación. Sin embargo, lo estoy trabajando. Aunque no prometí, lo estoy trabajando y estoy arriesgando mi vida. Pero no se vale que mi familia la pague porque mi familia nadie es defensor. Yo soy la que les estorbo. Aquí estoy. Voy a hacer que este video llegue a sus manos, señor López Obrador, y necesito respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por acompañarme y véanle la cara a todos. Cualquier cosa, cualquier represalia, o sea, al rato le salga que dice que el Camargo, que dice que el Exo no ropesa y que todos los que andan atrás de mí, a cualquiera de ellos, los hago responsables. Ya basta. Ya basta. Muchas gracias, amigos, por levantar la voz. Gracias por ser valientes porque esto no puede seguir así. No podemos permitir que nos estén matando nuestros hijos, que nos estén desapareciendo. No podemos permitir que se metan a las casas cada que les da su gana, que manoscien a la gente, a las mujeres que violen a la gente. ¡Ya basta! Esto no era el cambio que queríamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Ciudadanos comunes, trabajadores, contribuyentes, honestos, que no nos quedamos callados ante los atropellos de las autoridades. Solicitamos el apoyo de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para que se requiera de urgencia, de lo más pronto posible, que nos reciba para que sepa de voz propia cuál es la situación que estamos sufriendo los residentes en la ciudad de San Luis Río Colorado. No hay señalamientos porque supuestamente no contamos con las pruebas, pero contamos con centenares de testigos que nos avalan en las situaciones tan horrendas y crueles y de lo más aberrante que se pueda hablar o decidir hacer comentario. Pero aquí estamos, apoyando a la señora Marta Solórzano. Somos pocos porque no podemos contar con un grupo excesivo de daños, destrozos, como lo han hecho todas las marchas que han señalado las autoridades y que les han dado el espacio para que vengan. Nosotros queremos que nos atienda en la brevedad posible y aquí estamos en el municipio de San Luis Río Colorado con las autoridades municipales y estatales. Ahora nos corresponde a nosotros como ciudadanos alzar la voz, pues ya lo está escuchando señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias.